Unos velones, unos salimos vuelos, dos amantones, pero sigue la canción. Amás tocamos, amás tocamos, amás tocamos, con timaje ahí. Amás tocamos, ¿verdad usted? ¿Claro? Sí, sí. A ver, ¿verdad mí vos? Te voy a cantar. ¿Verdad? ¿Mentira? Ahora le voy a cantar a este que después va. Y el portugués. Y el portugués. Y el portugués. Os digo una cosa. Antes los gitanos que hace años, en estas fechas ya estaban de juega. Me preguntaban las noces buenas. Ya no hay nada, no hay alegría, no hay nada. Porque un poder los políticos nos vemos de esta manera. Se han llevado todo el dinero y no nos han dejado para la pena. ¿Vas a salir a ver los políticos? Son dos. Son dos. Son dos. Son vestidos no usas, así que vestidos no usas. ¿Cuánto te debo yo? En víspera de noche buena es cuando se puede vender. Nos viene alegría y al mismo tiempo nos hace bien. Que yo esté aquí con los gilipollas que hay cantando, que cantan, pero creo yo, que se están ganando la vida. Y yo aquí aguantando las mujeres. ¿Qué pedo del café, Maite? Aguantando las mujeres. Uno bien. Aguantando las mujeres. acion las mujeres. No me gusta. No me gusta. oooo No, no.